Porque muchas veces uno tiene miedo, se limita por el tiempo, por el dinero y se llena de excusas. Y dije, no, tengo que lanzarme al vacío y hacerlo como este. O renovarse o morir. El mundo va cambiando y se necesita formarse y esto para mí es lo más importante. Formarme en algo que ahora mismo no se está, no, no, es nuevo, ¿no? Y es lo que va a marcar el poder facturar por ahí, por ese medio. Lo claro que funciona, es una perspectiva que me va a dar una visión totalmente global de 360 grados. Y pues toda la confianza en el proyecto y sobre todo en ti, ¿no, Dani? Me apareció Mr. Alien sobre la obra. Claro, claro. Diciéndome, no, que en Argentina estamos en una situación económica terrible, ¿cómo voy a gastar esto? Dije, voy a invertir en mí, necesito dar el paso, necesito dedicarme full time a lo que es manager. Manager, es un manager, digamos, tradicional, nunca me capacité de manager en general. Hice algunas funcionalidades, digamos, algunas cuestiones del manager, pero dije, bueno, esto es lo digital y es lo que me falta. Nada, lo venimos viendo como algo vital, pero no es lo mismo meterse en un curso de digital que algo que está digerido como lo estás haciendo vos. Al igual que, como has comentado, el tema del tiempo, para mí mi tiempo es súper importante y cuando vi la oportunidad de que alguien me podía explicar todo lo que necesito aprender en dos meses o en menos tiempo, para mí, mira, yo pago lo que sea porque prefiero, yo sé que por mi cuenta voy a tardar muchísimo más en aprender todo esto. Conozco muchos artistas muy buenos que no logran andar con ningún manager y, bueno, están todos dando clase y nada más. Primero ser mi primer cliente y potenciar mi perfil como artista, pero después, ¿por qué no? La posibilidad de tener mi propia agencia de management y poder estar todo el día metido en la industria musical y no tener que andar cambiando el chip de primero vendo tecnología, luego paso a la música y que es un cambio que tengo que hacer a diario y que a veces es muy complicado. Pero me parece ideal este curso para hacerlo de la manera profesional y no perder tanto tiempo haciéndolo, pues soy una autodidacta, pero llega un momento que la cabeza realmente no va. Ayudando y formando, educando a los músicos, porque es algo que hay una necesidad grande. Los músicos están como que no saben qué hacer, se quedan solamente, como has dicho mucho en los videos anteriores, se quedan estancados en grabar un single y ya. Digamos, ofrecerle al artista ampliar los servicios que la agencia le ofrece, sobre todo con la visibilidad y con la nueva era de digitalización, que es lo más importante y es algo que no se está explotando, una línea nueva de negocio. Y digo, no tengo las herramientas para decirle a un artista, de acá seis meses vamos a tener tanta visibilidad o tanta proyección en tal red. Bueno, y al ver un poco todo esto, digo, necesito una estructura, necesito algo donde apoyarme, profesionalismo. Y creo que este fue el momento y vino justo, justo, y dije, bueno, vamos a por ello. Así que dije, vamos tío, vamos para ahí. Así que nada, con gran expectativa para dar el salto a lo digital, que es algo que venimos viendo desde la empresa hace mucho que necesitamos. Creo que nos da muchísimo más control y muchísimas más herramientas para evaluar la posición donde está el artista. Voy a cumplir un sueño que tengo, que es el de crearme mi propia agencia digital de música. Y además de incrementar el valor con respecto a otras agencias con el tema de las playlists. En mayo, yo venía trabajando con un artista hace como dos años atrás. Y en mayo al final, bueno, este artista decidió trabajar con otra persona porque esta otra persona manejaba más el tema digital. Y de alguna manera como que ya dije, bueno, prácticamente me desplazaron por no saber una parte que ahora es vital. Y fue ahí donde dije, bueno, esto ya no puede seguir así, tengo que empezar a reinventarme en esa parte. Entonces, cuando vi el programa, vi todo lo que buscabas, lo que ofrecías, no la pensé dos veces. Así que veo, vamos, otra rama que me puede funcionar muy bien. Estoy súper, súper ansioso por comenzar para ordenar mi trabajo. Así que nada, con mucho entusiasmo y muchas ganas de que así sea y de aprender un montón de vos y de todo el equipo que formaste. Es un paso que nos lleva al otro lado.